Y lo más gratificante es cuando entregas una despensa como nos lo pidió el señor gobernador, que sea de la mano y la mano de las gentes y de las familias que más lo necesitan. Yo creo que con la expresión de las personas que lo reciben. También agradecerle a cada uno de los mismos presidentes municipales que se han sumado, que han estado ahí con nosotros, a Seguridad Pública también que ha estado con nosotros. Y bueno, a todos y cada uno de los que hacen posible que realmente los programas bajen a quien deben de bajar.